Como última parte de la entrevista, ¿hacia dónde va la actividad musical y hacia dónde va el miedo escénico? ¿Cómo ves el miedo escénico en 10 años? ¿O cómo crees el cambio en la actividad musical? Yo estoy convencido, pero no porque sea un optimista y radical, sino porque poco a poco hay que haberte más conciencia. Igual que fíjate que en el cuerpo sí que ha habido mucha conciencia y ahora es fácil hablar que los fisioterapeutas... Que la técnica de Sander está en muchas asignaturas, en muchos conservatorios que hace 20 años no había ninguna asignatura. La parte psicológica, lo que ocurre es que va muy lento esto. Debería ir más rápido. ¿Por qué crees que va tan lento? Por lo que decíamos antes, porque hay un desconocimiento del tema... Y no implica dinero. No implica dinero, porque no hay conciencia de los profesores, porque muchos profesores no están dispuestos a dejar una parte, no el profesor individual, sino el equipo directivo, hacer un hueco para meter unos créditos donde vengan... ¿Dónde venga eso? O sea, a veces son esas cuestiones también más básicas o montañas. Que haya un hueco donde el aspecto curricular de los alumnos pongan ahí que hayan asignaturas... Claro, tal vez tendrían que sacrificar algunas materias, no sé. Tal vez, y con esto no me quiero meter en eso, pero en cualquier X materia, solfeo, armonía, contrapunto, composición, bueno, metamos ahí un poco de habilidades, porque bueno, al psicólogo que no sale, digamos, con la habilidad de dar terapia, terapia persona a persona la tiene que conseguir. Claro, de todas maneras, si me permites para...